Esta paleta no dura ni siquiera dos horas en la página web de Trendy y no llega a las dos semanas hasta que se agota en todas las tiendas de Instagram. En este video les voy a decir si de verdad esta paleta vale tanto la pena o si todo el mundo en Instagram se enloqueció. Vamos a empezar por lo que nos interesa a todas y es el precio. Esta paleta ronda los $85,000 pesos aproximadamente. Está entre $80,000 y $90,000 dependiendo de la tienda donde ustedes la consigan. No les puedo decir si me parece una paleta económica o costosa porque eso va a depender obviamente del presupuesto de cada una. Entonces les digo, esta paleta tiene 60 colores, tiene 60 sombras y eso significa que cada sombra sale a $1,416 pesos cada una. Esta paleta, sin embargo, yo no la pagué. Esta fue un regalito de paz. Les voy a dejar la foto de ella por aquí y las redes sociales de ella en la cajita de descripción. Ella me vio demasiado, demasiado, demasiado antojada de esta paleta y estaba agotada, mejor dicho, hasta en el fin del mundo. Y me consiguió una y me la regaló y fue demasiado linda. Y ahora sí, empezando bien con la reseña, vamos a hablar del empaque exterior de esta paleta. Y la verdad es que esa fue la razón por la que yo no la había probado antes. Sí la había visto en algunas tiendas, sí había visto que la estaban utilizando, pero es que el empaque por fuera no me parece lindo. Personalmente, siento que los colores no se ven como tan llamativos. Siento que es muy apagada para lo que realmente trae adentro. Yo hubiera hecho un diseño así súper arcoiris o un diseño totalmente blanco para que los colores, no sé, se vieran más estrambóticos. No sé, la verdad el diseño exterior no me parece bonito, no me parece tan agraciada la paleta. El material es de cartón prensado y cuando ustedes lo abren tiene cuatro bandejitas que yo les digo piso, como el piso 1, piso 2, piso 3 y piso 4. Y las bandejitas trae cada una una familia de color distinta. La primera es verde, la segunda es una naranjita doradita. La tercera son tonos azules y la última son moraditos con rosado. El mecanismo de esta paleta me parece bastante interesante porque es como una forma de acercarse en la modernidad a esos diseños de los maquillajes antiguos, 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 antiguos. No sé si de pronto ustedes o sus abuelitas o sus mamás tuvieron de esos kits de maquillaje negros que cuando ustedes los abrían se abrían como una baraja de naipes, por decirlo así, y tenían sombras labiales, polvos, espejo y de todo ahí adentro en un solo kit de maquillaje. A eso fue a lo que me recordó esta paleta la primera vez que la vi. Y la verdad me gusta que esté distribuida así por pisos porque siento que la hace un poco más manejable y digerible. Siento que si todos estos colores, los 60 colores estuvieran en una sola paleta, la paleta sería muy muy grande y habrían tenido que hacer las sombras un poco más chiquitas y creo que esta distribución permite que las sombras sean de un tamaño regular y que además sea fácil pensar en looks que hacer con esta paleta. Porque cada piso tiene un color, digamos, monocromático. Aquí están todos los verdes, pero también tiene algunos pops de color como amarillo y salmoncito que son colores que complementan a estos verdes y creo que hacen fácil la pensada del look que vamos a hacer. Entonces, en realidad, el diseño por dentro de esta paleta me encanta. Ahora sí, vamos a los swatches. Algo que me gusta mucho de esta paleta es que se siente como si fueran cuatro paletas en uno porque cada piso o cada bandeja tiene diferentes acabados de sombra. Tiene sombras mate, tiene sombras shimmer y tiene glitter prensa. Pero algo que me di cuenta muy rápido al usar esta paleta es que le faltan colores supremamente básicos. Le falta color blanco y le falta color negro. El blanco lo puedo disculpar, pero el negro la verdad no porque siento que es un color muy principal en una paleta de maquillaje y teniendo 60 colores que ninguno sea negro me parece un poco traidor de parte de esta paleta. Y aparte que tiene varios tonos crema que me parece que son muy similares y creo que ahí hubieran metido un blanco súper blanco y quedaba una paleta demasiado perfecta y completa. Pero como les digo, faltan esos tonos un poco más básicos y uno que otro neutral como para combinarlos con estos tonos vivos y siento que eso complementaría la paleta. ¿Es una paleta que se puede parar solita? La verdad yo considero que sí. Pero si ustedes quieren hacer looks un poco más avanzados van a necesitar complementarla con algunos tonos neutros y blanco o negro. Ahora sí, vamos a hablar de la fórmula de esta paleta. Esta paleta, como les digo, tiene tres fórmulas diferentes. Tiene sombras mate. Las mate me parecieron muy pigmentadas. Eso me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me parece que está chévere para utilizarlas en la técnica de saturación del color. Déjenme un comentario aquí abajito si ustedes quieren ver un tutorial de saturación del color. Por Instagram ya les he mostrado bastantes tutoriales pero yo sé que no todas me siguen en Instagram entonces díganme si quieren verlo aquí en YouTube. El único problema que tengo es que al momento de difuminar el color con el tono de la piel o sea, no como entre una sombra y otra sino entre la sombra y la nada sí se pueden hacer algunos parchecitos y hay que trabajarlo suavecito y con calma para que no se generen esos parches. Pero la verdad es que es muy fácil de ajustarlo y no he notado que sea un problema tan grande lo de los parches. Entonces la verdad yo no le quito puntos por eso porque creo que son fáciles de trabajar. Ahora vamos a hablar de la fórmula de shimmers. La verdad me parece una fórmula bastante agradable. Es muy básica. No son shimmers cremosos o metalizados o algo así. Son unos shimmers clásicos, los normalitos y me parece que están chéveres en pigmentación y todo. Creo que están bien. Y ahora sí vamos a hablar de la tercera fórmula que son los glitters prensados. Inicialmente los glitters prensados pensé que tenían un pegamento chévere porque se adherían muy fácil a mis párpados pero entre más tiempo la he tenido en la casa ya destapada obviamente me he dado cuenta que se han empezado a secar un poquito y ahora cuando los aplico en los ojos sí se empiezan a caer a lo largo del día. No es como tan fuerte el pegamento. Entonces yo les recomendaría que utilicen un primer de glitter adicional. Puede ser el de tonos, pestañina transparente lo que ustedes necesiten pero sí requiere un pegamento adicional y siento que eso como que le quita un poquito de puntos al hecho de que sea un glitter prensado porque la gracia de esos glitters es que no necesiten tanto adicional. Eso por un lado pero la verdad es que no sé, no sé. O sea es que poniéndole un poquito de pestañina transparente ya se resuelve la situación. Entonces lo dejo a consideración de ustedes si el hecho de que el pegante no sea tan pro el que viene incluido en la paleta le quita puntos o no le quita puntos. Para mí personalmente no le quita puntos porque igual tengo la pestañina transparente ahí entonces no hay problema. No me imaginé que iba a meterme de cabeza en el color pero desde que hice una clase con Mortiana desde que tomé una clase con Mortiana que se las dejo por aquí y también les dejo sus redes en la descripción porque es una profe excelente me empecé a animar muchísimo más a utilizar color y a implementar color en el maquillaje y nunca pensé que de verdad iba a disfrutar tanto una paleta. O sea es que le he sacado el jugo lo que ustedes no se imaginan y la he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que ya ustedes se están dando cuenta para dónde va esta reseña y hoy precisamente me hice un look full, full, full colorido con un maquillaje de inspiración TikTok que me gustó muchísimo. Lo único que no apliqué para este look fueron los glitters prensados y solamente utilicé un shimmer porque si les soy honesta lo que más disfruto de la paleta son todos los tonos mate. Son muy vibrantes me gustan muchísimo y la verdad yo no soy tanto de utilizar shimmers entonces creo que no les saco tanto partido a la paleta por ese lado pero los mate me matan. Creo que a lo largo de esta reseña ya se dieron cuenta cuál va a ser mi veredicto final. La verdad es que no creo que Instagram esté loco creo que están totalmente en lo cierto. Todo bien con esta paleta de verdad el empaque es feo pero por dentro es hermosísima. Y bueno mis amores con esto me despido las amo con todo mi corazón las extraño muchísimo y espero volverles a traer muchas, muchas, muchas reseñas. Déjenme en los comentarios qué productos quieren que reseñemos la próxima vez. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!